El Cielo Tampoco te pondré letrero grande ni almohada ni tocador para adorno de tu pecho Solo te ofrezco un corazón noble y sincero para decirte muñequita de mi vida Y decirte eternamente que te quiero Yo no te ofrezco que te voy a dar el cielo ni tampoco que te voy a hacer una casa en el aire Ni te digo que voy a pintar las nubes para ser yo de tu vida quien pesca tu don aire Ni tampoco te pondré letrero grande ni almohada ni tocador para adorno de tu pecho Solo te ofrezco un corazón noble y sincero para decirte muñequita de mi vida Y decirte eternamente que te quiero Yo no te ofrezco una casa en el aire pero te ofrezco un corazón sincero Yo no te ofrezco una casa en el aire ni tampoco te pondré un letrero Yo no te ofrezco una casa en el aire pero te ofrezco un corazón sincero Te aseguro muñequita de mi vida por mi madre te juro que me muero El sabor primadial de Guatemala Y el fúne Y el fúne Música Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Música Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder El sentimiento De un hombre Enamorado Fidel ¡Vale! Música 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 Música